A veces creemos que los desarrolladores de software solamente requerimos consejos técnicos directos sobre cómo hacer mejor software, pero la realidad es que nuestra carrera es una carrera bastante creativa que requiere que nos den consejos también sobre cómo mantenernos frescos, cómo avanzar en nuestra carrera y cómo mantener la motivación. Es por eso que hoy te quiero hablar de un libro que se llama Still Like an Artist de Austin Cleon, un escritor y artista que ha hecho cosas bastante interesantes. Este libro es una serie de consejos sobre cómo mantenerte activo y creativo en cualquier carrera que trate justamente de cosas basadas en la creatividad y presenta ideas bastante interesantes. Está compuesto de 10 capítulos y entre ellos se habla acerca de diferentes cosas. El primero por ejemplo habla del origen de las ideas y cómo mantenerte realmente creativo. Menciono por ejemplo que muy pocas de las ideas actuales son originales, pero las mejores ideas que vemos hoy son un remix bastante bien hecho de un montón de ideas que vienen desde antes. Este capítulo, el primer capítulo me gusta mucho porque te da consejos directos sobre cómo puedes ser más creativo y el consejo principal es adquiere un montón de ideas de diferentes lugares. El libro te recomienda por ejemplo, bueno te recuerda y es algo que los desarrolladores de software se nos recuerda constantemente, es que la educación es un trabajo permanente. Tienes que seguirte educando de diferentes formas. Dependiendo del área, él recomienda por ejemplo consumir un montón de libros, consumir vídeos, consumir películas, consumir artículos o blog post. En nuestro caso es diferente, las fuentes de educación son diferentes, pero algo que te recuerda el libro constantemente es que la educación es un trabajo que tienes que hacer constantemente y que no se acaba cuando acabas la escuela. Otra de las cosas que te recomienda el libro es que mantengas un archivo de las cosas que vas aprendiendo y esto yo lo aplico al desarrollo de software justamente como lo que se nos ha recordado también constantemente, que es si puedes hacer un blog de las cosas que vas aprendiendo y compartirlas con el mundo, es una de las mejores formas de mantener tu archivo y de mantenerte actualizado y creativo sobre todo. Después el libro trata sobre diferentes temas, todos relacionados con la carrera de creación de arte en este caso y te da consejos que yo creo que son muy útiles para los desarrolladores de software. Uno de ellos que me gustaría mencionarte es acerca de algo que nos olvidamos muy constantemente y que es el consejo cuatro que da es debes mantenerte conectado al mundo físico. Muchas veces al ser gente que trabaja directamente en la computadora queremos hacerlo todo aquí. Cuando gran parte de la creatividad se da en el mundo físico real, salir a dar una caminata, salir a observar la naturaleza o dar un buen respiro te puede ayudar a resolver los problemas de una manera bastante eficiente y yo creo que a todos nos ha pasado que después de estar diez horas en la computadora y de una buena noche de descanso o salir a caminar podemos resolver un problema de la manera de manera más eficiente. Este libro ya tiene bastante tiempo que salió entonces habla por ejemplo de que de algunos consejos para cómo comportarse en internet. Te digo que el artista que lo escribió era un desarrollador de software antes y lo chistoso es que algunos de estos consejos todavía nos caen muy bien. Yo creería que después de tanto tiempo que salió el libro ya seríamos expertos en esto pero te recuerda cosas como por ejemplo tienes que ser bastante amable porque el mundo es un lugar muy pequeño sobre todo por ejemplo twitter si te portas mal con las personas o eventualmente eso va va a afectarte en tu carrera. Finalmente te voy a hablar acerca de los últimos dos capítulos que se me hacen bastante interesantes. El capítulo 9 se llama sea aburrido y en este capítulo propone que para que puedas ser creativo en tu trabajo y para que puedas mantenerte por un largo tiempo haciendo cosas buenas tienes que establecer rutinas en tu vida que te permitan ser lo más creativo en tu trabajo ya que no puedes tener un desorden en todos lados de preferencia tener el desorden que te va a permitir crear bien en tu trabajo. El capítulo 10 se llama creatividad es sustracción o es quitarle cosas. Muchas veces como desarrolladores de software creemos que mientras más cosas tengas cierto programa o mientras más complejo lo hagamos es la mejor manera de hacerlo sin embargo esta es una idea que también se repite en muchas áreas y he escuchado repetido en muchos lugares mientras más le puedas quitar algo mejor va a quedar. Como conclusión te quiero contar que este libro está lleno de frases memorables y consejos que puedes aplicar inmediatamente en tu trabajo creativo o en tu día a día en tu vida normal y te voy a leer una frase que sobre todo creo que aplica a los desarrolladores de software está en el capítulo 1 y el título de la sección se llama educate a ti mismo o school yourself y entonces te recuerda que la escuela es una cosa dice school is one thing education is another necesita la educación y la escuela no siempre están empalmadas y aquí es lo que te dije al principio del libro siempre es tu responsabilidad obtener educación para ti mismo y luego este consejo es muy aplicable para todos los desarrolladores pero sobre todo para desarrolladores que van empezando y es la pregunta es cómo avanzas en tu carrera o en cualquier carrera y aquí lo hemos mencionado varias veces en el canal que tienes que ser curioso aquí dice directamente persigue cada referencia y ve más profundo que cualquier otra persona o por lo menos que cualquier otra persona que hayas conocido y finalmente te da un consejo sobre cómo hacer buenas preguntas no preguntes nada que no hayas googleado antes porque de esta forma si preguntas si todavía tienes dudas después de haberlo googleado vas a encontrar una pregunta mejor o simplemente vas a resolver tu duda y vas a tener y vas a tener otra pregunta más interesante más adelante te invito a que lo leas es un libro que en relación esfuerzo beneficio de leerlo es una es una relación bastante alta te da muchos beneficios por la por la poca poco esfuerzo que requiere leerlo también está en español te voy a poner voy a intentar poner los links aquí abajo para que lo compres y si lo lees y no te gusta o crees que es demasiado genérico o crees que no es aplicable el desarrollo de software como sabes está abierto el canal para que lo discutamos